Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número, vale, número 31 Y estamos justamente en la calle Victoria, en la parte, bueno, ahora os explico bien Hemos bajado la planta de abajo, nos queda un ratito para salir creo Y he leveleado a los pokémons un poco, no mucho Bueno, como podéis ver, 53, 45, 47, 46, este está paralizado, que lo fui a curar por el camino y se paralizó Ahí está el nivel, ¿dónde está esto? 47 Vale, así que vamos a poner a Tina en primer lugar Y todo esto no lo vimos, vinimos por aquí arriba y todo esto es nuevo, ¿vale? O sea, ahora todo nuevo No, vamos a salir y vamos a tirar de repelente que compramos Vale, tenemos 21, así que creo que no vamos a tener ningún problema con repelente Vale, aquí hay algo MTS contiene tormenta arena Vale, si os acordáis, la semana pasada, o sea, la semana pasada, en el capítulo anterior Vimos dos objetos que solo podíamos coger uno de ellos El otro era un caramelo raro, por si alguien estaba ahí diciendo que era, que era Bueno, aquí estamos, adelante, te da una palizada Bueno, a ver qué tiene este tipo Bueno, no debería de darme mucho problema, un persian Encima lo falla, perfecto Y un Golduck, vamos con Fufi Fufi no me acaba de tirar del todo Tiene gigadrenado, sí, que para el juego de agua va brutal Porque, bueno, ese solo lo revienta con un golpe Pero, bueno, 47 Está subiendo mucho todo Vale, vale, bien, bien, bien Me han machacado Bueno Vamos a ver qué hay aquí Contro, cura total Bien, 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 bien Y vamos a ver qué hay por aquí Es muy dura la calle Victoria Bueno, normal, normal Mr. Mime Vamos con Portazo Que tienen poca defensa física normalmente Estos Ojo Y Furia de Dragón debería de ¡Pam! Ahí está Bien hecho Vale Y otro objetito aquí Que va a ser un 907 Contiene granizo Ojo con granizo, eh Estoy grabando, ¿verdad? Ojo con granizo A ver, ¿dónde está esto? Granizo Bueno Vamos a ver si tenemos algo de tipo planta Psíquico no lo puede aprender nadie Está por ahí, ¿no? Recurrentes No Ventisca Ventisca, 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 ventisca Ventisca se la va a llevar alguien, ¿eh? Bueno, vamos a ver más rayos solar Esto es para Fufi, claramente ¿Eh? ¿Pero qué le quitamos? Bueno, de momento no Y terremoto, no Y psíquico no lo puede aprender nadie En serio Vale Bueno Bueno, seguimos, seguimos Luego tendré que pensar bien esto, ¿eh? Vale, pues no hay otro camino por aquí Vale, aquí hay algo Hola Los rumores hablan de un entrenador espectacular Soy yo, soy yo, claramente Executor Uff Vamos con Rus No me jodas Vale Venga, hasta Nuki Vamos, Subus Lanzallamas debería de morir Bueno, mi objetivo de hoy, que no lo he dicho, es pasar Eh A ver, es que creo que se sube Eh, pasar esto, o sea Se acabó Pasar la calle Victoria Coño, no me salía Vale, este no tiene O sí que tiene Vale, lo va a matar de un golpe Yup Pero buchiada En serio, tío En serio, guarro Nooo Vamos, Zufi Uff, creo que me hubiese matado No lo sé, eh Vale, corte Ah, no, se hable que da un montón Vamos con Giga Drenado Mátalo, mátalo Ahí está Cloister Cloister, Cloister Cloister, vamos Con Subus Y Lanzallamas debería de Ahí está Bien, tiene 58 Este, bah Este de sobras Sandslash Vamos con Tina Sandslash me gusta muchísimo Pero muchísimo Arcanine, madre Que hace tú Uff, me baja el ataque Uff Y Furia Dragón debería de matarlo Sí Vale Los rumores serán ciertos Por supuesto Entre un máximo revivir Bah Bah, bah No tiene nada Uff, buf, buf Muchos caminos Este 50 contiene Sofoco Uff Vale Todo muy interesante De momento Vale Por aquí vengo Esto que es Eso no sé lo que es Vale Vamos a meter otro repelente De uno especial No Aquí Vale Y vamos a luchar contra esta tipeja Los entrenadores solo viven para buscar enemigos más fuertes Bueno Clefairy Vamos con Surf Mita vida Serio doble bofetón Vale Diugong 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 Vamos con Fufi Y con un gigadrenado Y debería hacerle mucha pupa Uff, casi lo mata Ray Aurora Ahí Y corte No, en serio tío Y gigadrenado Debería de matar Ay, puto rayo Aurora Corte muerto Jigglypuff Vamos con Nuestro Justin Hidrobomba No No Bueno, pues hasta que se despierte el colega Vale, aquí está despierto Golpe al cuerpo Golpe al cuerpo ¿Cómo te va a hacer daño? Otra vez caldo Golpe al cuerpo Venga va, despiértate En serio tío Hola, venga Otro turno más Y Retrocedió muerto Persian 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 Vamos con Tina Te doy confianza Te doy confianza Surf Media vida No Critico en serio Buf Madre mía Se nos va a complicar este combate Es que no va a atacar Ni de coña Vale, no No Va, va Ataca 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 Ahí está Muerto Golpe crítico Buf Oh, eres tan fuerte Madre mía Madre mía Vale, esto está cerrado O sea, por aquí nada Por ahí abajo tampoco había nada, ¿verdad? No Vale, ¿y ahora? Vale, pues era mover esto hacia arriba Vale, pues ahora Vamos a mover esto Paso un poquito rápido Porque si no Vale, hay que meterlo por aquí Y por ahí no sé Dónde voy Bueno, vamos a mirar primero Hola Si puedes pasar por aquí Podrás enfrentarte al alto Maldor Charmeleon Vacina No problem Vale, va a subir Al 54 Ahí está Y le queda un nivel Lapras 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 Vamos a mirar si le queda Giga drenado Porque si no No lo Vale, uno Aunque es tipo hielo también, ¿eh? Vamos a intentar ahí Que se quede Uf, lanza lluvia Ojo Vamos a hacerle polvo a veneno No, 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 no Uf Vale, uf, pero es mal Y líquido Uf, uf, tengo el equipo Bastante jodidito Pisotón No me va a hacer nada Y cuchillada Lo va a matar No, increíble Venga, va Vale, aquí hay algo Control, protección especial Vale, y por aquí hemos venido O sea, esto ya lo tenemos visto Esto es para despejar el camino Básicamente Y eso es el principio O sea, que estamos al final Ya, seguro No, ¿en serio? ¿Todo vuelven a hacer esto? Lo voy a hacer rápido Venga, va Venga Me ha dejado de hacer efectos Repelente Surf Bueno, ya que está Mira, no voy a No le voy a decir que no No pelea así fácil Vale Y vamos bien de tiempo Supongo Sí, vamos muy bien de tiempo Vale Tenemos esto abierto No, no voy a hacer eso Voy a venir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y esto ya está abierto Y upa Hola Aquí solo pueden pasar los elegidos Kingler Estamos jodidos Corte fuerte de camino Enemigo Impidió la intimidación de Justin Vale Vamos con furia dragón A ver que le Vale No me jodas, tío No me mata Perfecto Furia dragón Me la he jugado Por si fallaba Pero no Poliwirl Poliwirl ¿En serio, tío? Uff Menos mal Menos mal Que no me ha hecho Algo de agua ¿Tenta cruel ¿En serio? ¿En serio? Pfff Menos mal Que suerte estoy teniendo Sidra Uy, le he picado en todo Vamos a confiar Parte de aumo Vale, nada Pistola de agua No No Vale No hace nada Vale Tampoco nos vayamos A confiar ahora En esto Venga Confío en ti Debería hacerte mucha Pupa Blastoise ¿En serio? Es que no tengo más remedio Y como me haga algo de tipo hielo Danza lluvia Madre mía Bueno, pues así voy a ir Solo me curo eso En serio Es un poco barra la estrategia Pero tengo que ir así Bueno Madre mía Madre mía Y antes estaba a punto de quitarle el rayo solar Por lo de veneno O sea, por el polvo veneno este Madre mía No me lo puedo creer ¿Qué me queda para salir? Tengo que luchar Tengo que luchar Pero a ver Que tiene esta tía Te demostraré lo fuerte que eres de verdad Es que no quiero dejar a nadie por el camino Vaya Madre mía No Bueno, mira Dentro de lo que cabe Voy a tirar de su bus y lanzallamas Y que no falle nada Por Dios Victreebel Venga va Tírale 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 Parase Tira tú Dale 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 Venga va Y paras Menos mal No tendremos que luchar contra el rival ¿Verdad? Porque si no Estoy en la más mierda absoluta Ah, que eres increíble Madre mía Me parió ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de antes Y esto Y ese combate doble Ah, no No puedo hacer nada Me tengo que tirar por aquí Por aquí ya ha estado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por aquí ya ha estado ¿No? Tendré que ir por aquí Vamos Habrá algo de fuerza Por aquí Sí Vale, pero todo esto Ya lo había hecho Recordémoslo Recordémoslo Y esto me suena algo Vamos Tiene que haber No hay nada aquí Vale, ahí hay dos tipos Que En serio Oh, no Me lo puedo saltar Ruta 23 Estamos en la liga Lo confirmamos Me sé dañir La máxima autoridad Pokémon del C De la liga Pokémon Menos mal Vamos a curar Nos enfrentamos Vamos a esos dos Y volvemos Rápidamente Bueno, pues Estamos frente al final Del juego Pero no vamos a ver Nada de momento O sea Mañana sí Hoy no Y depende Pero voy rápido Para que no se os haga pesado Y depende como vaya A lo mejor A lo mejor Subo los dos de golpe Pero no lo creo Pero no lo creo Vale ¿Este qué? Has conseguido abrirte paso Por la calle Victoria Con mucho valor Es para alegrarse Como reconocimiento A tu hazaña Te enseñaré doble filo ¿Quieres? Hombre Este movimiento Solo puedo aprender Una vez ¿Vale? Aquí un poco Ah A ver ¿Tina? No Porque ya lo tiene todo Mira, patada Fuerza No Ah Este ha aprendido Danza lluvia Creo que lo viste No lo sé Pero por si acaso Os lo digo Si me pudiera quitar corte Si le puedo quitar corte Lo aprendo No No, no No quiero Vale Pues ya A ver si puedo aprender Doble filo En otro momento Y sí Va a ser así El combate Va Hola Tenemos intención De convertirnos En campeones A ver A ver Espero que no Vale Vamos con Surf Y tú vas a hacer Golpe Karate A Nido King No ha hecho nada En serio Mega Cuerno Ojo 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 Golpe Cuerpo No debería hacerme mucho Vale Surf a los dos Y tú vas a hacerle Tajo Cruzado A Nido King Nido Queen Debería hacerle daño No sé por qué no le hace nada Joder Punto Tóxico De mierda Vale Pues ya está Venga va En fin Pues ya estemos Ya estamos Por aquí arriba Era verdad Joder Vale Pues vamos a venir Por aquí Rápidamente Upa No se va a debilitar ¿No? Ahora No 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 Me se tañen Y lo vamos a dejar Justo aquí Vale Mañana Si no Último Penúltimo Capítulo de la serie A lo mejor Le divido la liga En dos Y nada Lo de siempre Pero ahí es importante O sea Ya el like Es merecidísimo Por haber llegado aquí Like si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós